Llegan las fiestas de fin de año y con ellas los excesos de alimentos y bebidas. Por eso, ten mucho cuidado con intoxicarte o complicar tu salud. Hoy el nutricionista nos enseña a tener una alimentación saludable en estas fechas festivas. En estas fiestas de fin de año es muy importante evitar los excesos, tanto en el consumo de bebidas espirituosas o bebidas alcohólicas, como también en el consumo de alimentos de alto valor calórico. Podemos optar por el consumo de bebidas frescas o jugos de fruta. Y en la noche de la cena navideña, utilizar un plato para poder distribuir los alimentos de una manera saludable. ¿Cómo hacemos eso? La mitad del plato puede estar compuesto de alimentos como son las verduras a través de una ensalada. Una cuarta parte del mismo plato, utilizarlo para colocar una porción de pavo, chancho o algún tipo de carne que ustedes puedan consumir en la noche navideña. Y la otra cuarta parte, componerlo de algún tipo de alimento a base de tubérculos o menestras o cereales o la porción de puré que quizás quieran consumir en esa noche. En cuanto a las bebidas, podemos utilizar refrescos a base de fruta, de zumos de fruta, con baja cantidad de azúcar o en todo caso consumir una buena cantidad de agua. Sabemos que es inevitable el consumo de bebidas alcohólicas, pero es importante consumirlas con moderación. Se pueden consumir también infusiones como manzanilla, mate, hierba luisa, etc. que ayuden de alguna forma a mantenernos hidratados. Recuerden que los excesos no pueden jugar una mala pasada en estas fiestas, así que consumir alimentos con moderación.